Música Para el ejercicio, levanten la rodilla, no, 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 no queden la rodilla, hagan el esfuerzo de levantar la rodilla Yo quiero caminar y llegar a una distancia cómoda donde puedo, pero necesito relajar el cuerpo, necesito levantar la rodilla Simplemente es un, un empujón con un poco de distancia, un empujón, aspecto de estructura, pero no, no, no hagan, no dejen la rodilla Levanten la rodilla, ustedes van a levantar la rodilla, que no les, así vayan a golpear las pantorrillas, levanten la rodilla, para el ejercicio Levanten la rodilla, después no empujan, después uno lo puede hacer chiquito, ahí, pero, ahorita para el ejercicio Lo que quiero es, calcular mi distancia en movimiento, y hacerlo Es un, empujón con, ya, voy a ir más o menos a la altura de la, de la cadera Y, el movimiento calculo ahí, la distancia que necesito para llegar con comodidad, a esa, y afectar su estructura No solamente tocarlo, sino, afectar su estructura El muslo No estoy empujando con la cadera, no estoy haciendo esto, esto, empujando con la cadera y estirando mi cuerpo para atrás Ahora, estoy derecho Estoy de derecho, estoy de derecho, estoy de derecho, y él debe perder estabilidad Nada más, nada de lo que no es Lo levanten la rodilla, pero levanten la rodilla y extiendan la rodilla, la pierna sin bloquear la rodilla La rodilla queda ligeramente flexionada, pero, lo suficiente, se proyecta lo suficiente la pierna para poder desestabilizar su, su estructura Yo voy a estar, yo voy a estar estático, parado en mi sitio, mires el que vienes allí, caminando Y yo simplemente voy, ¿eh? Voy a estar, algo así, mil No, no, escogamos, caminos, caminos Seguro Camina rápido, tiene que patear más rápido, entonces para no tener que patear más fuerte Si voy a patear algo, está más cerca Si la persona viene, después ya se podrá patear más rápido Quizás solamente parar, más que nada El trabajo es que no llegue De vez en cuando, déjenlo llegar Y cuando llegue, se hace moviendo Pero que no sepan cuando ustedes deciden no dejarlo llegar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me quitan allá, pero estoy fuera de trabajar raro, como si se trabaja en una posición de trabajo mejor, puede trabajar, está bien, todo usted está ahí. Entonces, voy, yo voy a ir, yo voy a limpiar la cara, ¿no? Aprendan a sacar las piernas, no esperen a que le pateen las piernas, se le rompan la rodilla para sacar las piernas, es así, ¿no? Porque si vienen copiadas o patean, la pierna se queda ahí, se bloquea la rodilla y se puede patear la rodilla. Aprendan a sacar la pierna y no se ayudan, la persona que está pateando, tenga cuidado con las rodillas. Aunque uno no pate directamente la rodilla, sino uno patea el muslo de la rodilla, se bloquea y el cuerpo sigue, y esto sigue para atrás, se va a bloquear. No necesito patear la rodilla para que se ponga. Tengo que tener una vez que se bloquea, tengo que tener la capacidad de soltar y la persona, la capacidad de jalar la pierna para no terminar partiendo en la cima de la rodilla. Aquí con esa intención. Y aún así a él le cae el golpe, si a él le cae el golpe mientras yo me estoy cayendo, mientras estoy sacando el cuerpo, no me va a hacer mucho daño. Aquí con esa inhalación... ¡Vamos! Y me gusta la rodilla. Ya sea¡ ¡Vamos! Voy, voy. Pues es trágico con esa idea, con esa intención de que la persona se está golpeando y... Bueno, quitos. Miren, este es un tema más que tiene que ver con el tema emocional, con la síntesis, que con el impacto en sí. Cuando él viene, yo hago esto, solamente porque él perciba que mi rodilla suma, su cuerpo ya se moviliza. Él viene a golpear, golpea, 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 siente esto y mira. No necesito a veces golpear, simplemente su percepción de este peligro ya lo empieza a comprometer. Entonces utilicen eso para ayudar a la patada. El hecho de que yo levante la rodilla y él ya cayó de esa manera sin que yo haya hecho nada, ya gané, ya gané bastante. No he hecho nada, más que levantar la rodilla. Entonces, no se ature por hacerlo más rápido que él. Que él tenga la sensación de... El hecho de que él. ... ... ... ... ¡Vamos! Trabajo más ligero o más libre En algún momento traten de utilizar el trabajo que hemos hecho hoy día de piernas Pero va a ser un poco más libre Uno uno, ahí viene Ahí viene Ahí viene Viene a bailar Ahora voy Ahora voy yo Ahora viene él Y ahora Por acá Ahora voy yo Armar más despacio No importa Si es más despacio es más despacio Al mismo que pueda trabajar la persona En otro hombre No siempre tienen que Armar más despacio No importa No importa No importa No importa No importa Si No Truth No importa No importa No importa No importa No importa Vamos a hacer una patada por si acaso, es algo mas ligero, mas divertido Y esta bien puedo meter el biopsie, cuidado con lo que hace en la cara, con sacarse los oídos Vamos a romper la nariz, estamos con la mano libre, no hay guante Es fácil romper una nariz, romper los labios con la mano sin proteccion Romperse la mano sin proteccion tambien es posible y es facil, asi que Oh, eso, ten cuidado, la persona es nueva Todas las manos de la nariz Que estábamos con las manos de la nariz Hoy20, llegamos a Israel En el grupo de nariz En el grupo de nariz En el grupo de nariz Hay que hacer una gran idea Diviértanse, siéntanse cómodos golpeando, siéntanse cómodos que lo golpeen, va a doler, si sale un poquito de sangre puede pasar en el labio, controlen los golpes, no los brutalizan porque si no les van a hacer daño, el dolor está bien, el daño hay que evitarlo, eso es para eso el control, deben ser golpes confundentes, algunos te pueden doler, te pueden remover la cabeza, pero no vayan muy molestas porque si no la cabeza se acaba bien, entonces uno va a golpear así, no golpeo, me golpea, ahí viene con la intención de por lo menos este impacto, suficiente, para ahorita estamos golpeando a la cara, para la cara, listo, para entrenar, me golpea, me golpea, me golpea, wai Г�dash Rodríguez colors guau 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 No se tiene que competir en esto. Yo no puedo simplemente defenderme y esperarme. Si el no siente que cobra algún peligro, el va a seguir con la misma intención, con la misma fuerza y me va a encimar. Yo no puedo simplemente moverme como un lujo y tratar de que no me caigan las cosas. Porque aún no me haga caer. Y si no siente peligro, él simplemente va a avanzar, 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 avanzar y me va a encimar. Él tiene que finalmente sentir que hay algún tipo de peligro. El ejercicio es chiquito, pero ahí está. Y eso es lo que a él le quita velocidad y capacidad de trabajar. Así me caiga. Y no tengo que esperar a que me, a que me, me voltee. Si ya, si ya veo que tiene la distinción de voltear, por favor voy a mirar siempre a que me esté, a que me esté volteando. Y, ¿verdad? Y ahora si entraba con vosotros allí, piernas. ¡Pero! ¿O anticipen el golpe ustedes mismos? ¿Ustedes lo anticipan? Hoy puede anticipar a donde se utilizó los brazos para bloquear El golpe le dio y este golpe está pasando por acá por la forma del brazo por el ángulo del brazo esto de acá empuja su brazo hacia afuera pero mi brazo así entra yo conecto y él no conecta yo conecto y él no conecta por la manera en que el brazo mira voy a estar viendo acá y en la mitad voy a estar viendo acá simplemente por cómo gira el brazo esto empuja su brazo hacia arriba hacia afuera al mismo tiempo mi hombro está cubriendo seguro yo conecto y no conecto así que quiero anticipar no 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 no